Música Que estén saliendo estos casos ahora no quiere decir que no se hayan producido estos casos a lo largo de la historia o como mínimo durante las últimas décadas y es un buen síntoma que ahora estén saliendo no es tan buen síntoma que se estén repitiendo demasiado, que durante los últimos años todavía tenemos demasiados casos pero como mínimo las autoridades están reaccionando, vemos que hay una cierta independencia del Poder Judicial y de las autoridades policiales que persiguen la corrupción, vemos que se invierten más recursos y sobre todo lo más importante de todo es que vemos que la población española ha dicho basta y está reaccionando, tanto votando como de manera manifestándose en contra de estos episodios de corrupción y esto es algo bueno De un tiempo a esta parte, la palabra corrupción ha copado la mayoría de las cabeceras y titulares de los medios de comunicación de nuestro país Un término con el que nos hemos acostumbrado a convivir y que se ha convertido en una suerte de incómodo inquilino que amenaza con quedarse para siempre ¿Pero es este un problema exclusivo de España? ¿Cuáles son las causas de que hayamos llegado a este punto? ¿Y en este sentido, qué nos diferencia de los países del norte de Europa? Tras su paso por el aula de pensamiento político de la térmica, coordinada por el profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, hoy en Tesis charlaremos con el politólogo Víctor Lapuente para tratar de desentrañar la que parece ser una de las enfermedades del siglo XXI Tiene que ver con la naturaleza ambiciosa del ser humano Y de hecho la corrupción es un problema en todo el mundo El Banco Mundial cifra que se pierde anualmente el equivalente al 3% del PIB mundial en corrupción La Unión Europea lo cifra alrededor de un 1% del PIB de la Unión Europea Efectivamente, es un problema global No es un mal endémico porque, primero de todo, tenemos bastantes diferencias entre las comunidades autónomas En general, las comunidades autónomas más costeras tienen más problemas Pero, por ejemplo, en el norte de España, en el País Vasco, por ejemplo, los niveles de corrupción son bastante bajos Con lo cual, tenemos diferencias dentro del país, no podemos decir que sean sistémicas Y también tenemos diferencias dentro de las instituciones Lo que ocurre es que tenemos muchos casos de corrupción concentrados en la esfera política Y son unos casos muy visibles, porque, primero de todo, acarrean muchos millones Estamos hablando de 700 millones en un caso, 400 millones de euros en otro caso Y, sobre todo, suelen involucrar a personajes con mucha relevancia política O personajes o empresarios importantes Pero eso nos debería olvidar que existen diferencias y que existen instituciones en España que son muy limpias Y es un mensaje que debemos transmitir Es posible que la corrupción esté ligada a factores culturales, no voy a negarlo Y está ligada, sobre todo, a factores educativos Si miramos a los niveles educativos de los países occidentales en el año 1870 Vemos que el nivel educativo que tenían entonces está muy correlacionado con la corrupción que tienen hoy Cuanto mayor es la franja de la población que tenía un alto nivel educativo En 1870, menos corruptos son estos países hoy en día Es decir, hay unos legados históricos Hay unas herencias culturales Hay una herencia de la educación Desde la emoción, en el recuerdo a Franco ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! En realidad nos parece muy extraordinario lo que nos está pasando Pero es una enfermedad que yo lo suelo llamar una crisis de la adolescencia de la democracia Que suelen pasar casi todos los países Es decir, en los regímenes autoritarios existe corrupción Pero es una corrupción a niveles medios Una corrupción que el dictador puede más o menos controlar de alguna manera De tanto, no es excesiva Y cuando se produce una transición a la democracia durante unos años Los mecanismos de control de la dictadura han desaparecido Pero todavía no tenemos desarrollados los mecanismos de control propios de la democracia Que son los periodistas Que es la libertad de prensa Que es una sociedad civil activa Que son los partidos políticos Que son las asociaciones, etc. Unos controles desde abajo Entonces, como no tenemos los controles desde abajo Y han desaparecido los controles desde arriba O la corrupción organizada que había arriba Lo que se produce es una cierta anarquía Un cierto caos Y bueno, genera muchas oportunidades para la corrupción Para los políticos oportunistas que aprovechan estas ventanas de oportunidad Existe corrupción, efectivamente Pero desde el año 2000, pues en Suecia Apenas se han documentado unos 170 casos de corrupción De los cuales solo 6 afectaban a políticos Y de los cuales, de esos 6, solo en 3 casos Se ha encontrado que el político había cometido alguna irregularidad Y estamos hablando de pequeños escándalos La invitación a un político para ir a un partido de hockey Este tipo de cuestiones que son evidentemente ridículas Y en comparación con cualquier escándalo de corrupción Que estamos viendo en España Es decir, una ministra dimitió Porque compró unos toblerones Con una tarjeta de crédito del gobierno Cuando ella incluso Justificó que iba a devolver ese dinero O sea que ni tan siquiera Estaba claro que había sido Una apropiación indebida de toblerones En el problema de corrupción Tenemos una gran diferencia Y la causa radica fundamentalmente En el diseño de las instituciones Y fundamentalmente la causa es Que se acumula demasiado poder En las manos de un partido político Existen países del norte de Europa Donde apenas existe ley de financiación de los partidos Porque a ningún empresario Se le ocurriría pagar a un partido político Porque sabe que no va a conseguir ningún favor Porque la decisión sobre Donde vamos a poner un puente Donde vamos a construir un centro cultural Donde vamos a poner una cadena de televisión O autorizar una cadena de supermercados Que abra en la ciudad Esa decisión no va a depender de un político Va a depender de un político En conjunción con una serie de profesionales Que se guían por los criterios técnicos Y que van a impedir el favoritismo Resulta más efectivo Introducir estos controles institucionales Estos funcionarios Que controlen a los políticos Y que no puedan ser despedidos Ni promocionados por ellos Y también, y eso es lo más importante Quizás de todo, actuar de una manera Mucho más transparente En España es cierto que ahora Tenemos una ley de la transparencia Es cierto que ahora Los gobiernos se sienten obligados A publicar mucha mayor información Los políticos tienen que declarar su patrimonio Etcétera, etcétera Pero eso es solo una parte de la transparencia La parte, de hecho, que es más inocua Para los políticos La parte más importante No es la publicidad La parte más importante Es el acceso a la información Que cualquier periodista Que sospeche Que podría haber algún tipo de trato de favor Pida cualquier información Cualquier documento Y lo obtenga directamente Y rápidamente Por parte del político Sin intermediarios Por parte del político O por parte del funcionario Yo creo que en estos momentos Prácticamente todo se ha ideologizado tanto Se están ideologizando Hasta las procesiones de Semana Santa Y las cablagatas de los reyes Yo creo que es innecesario Yo creo que para Creo en la ideología Creo que es muy importante No es lo mismo ser de izquierda Si ser de derecha Si hay diferencias Y unos valoran unas cosas Y otros valoran otras Pero yo creo que Una discusión más sana Sería una discusión Sobre pequeñas políticas En los países nórdicos La aproximación Es mucho más pragmática Y si toca reformar las pensiones Pues un partido dirá Yo creo que la edad de jubilación Debemos moverla De 65 a 67 Y otro que piense No, debemos bajarla a 63 Y otro que diga No, a 70 para algunas profesiones A 63 para otras Etcétera, etcétera Y si estructuramos el debate De esta manera pragmática Yo creo que todos podemos Más o menos decidir Qué es lo que es mejor Para la sociedad Sin embargo En países como en España Solemos hacer una discusión Mucho más teórica Y mucho más abstracta Y no se dice Voy a subir la edad de jubilación A los 67 años No, dices No, ese partido Lo que quiere es recortar Los derechos sociales Quiere recortar Los derechos de los trabajadores Las conquistas sociales Y efectivamente A mí si me dicen Que quieren quitar Una conquista social O un derecho social Yo me voy a oponer Creo que hay bastante Postureo ideológico Porque al final No cambian mucho las cosas Si miráramos En teoría Qué partidos políticos Han estado gobernando Un país como Italia O como Grecia Durante los últimos años Diríamos Fíjate Han cambiado Hay partidos radicales Que parecen De la revolución latinoamericana Hay otros partidos Basados en la mercadotecnia Como Silvio Lusconi Tenemos el movimiento Cinco estrellas Parece que Italia y Grecia Van a cambiar mucho Porque tenemos Unos partidos Ideológicamente muy cargados Pero sin embargo Miramos las políticas públicas Y no han cambiado mucho La función pública Los servicios públicos Más o menos operan Siguiendo los mismos parámetros Que operaban En los años 80 Y los años 90 Con mucho menos ruido mediático Países como Nueva Zelanda Pero también países como Dinamarca O Suecia Han cambiado las políticas Mucho más A pasitos pequeños Aquí hacemos grandes palabras Decimos que vamos a hacer Un gran salto Pero al final Acaba siendo postureo Porque los grandes saltos Son muy difíciles de implementar Amor Y Y Gracias por ver el video.